... ...pues muy buenos días a los medios de comunicación... ...nos encontramos... ...podemos decir en la puerta, en la fachada del colegio Al-Ándalus... ...junto a la avenida Vega del Mar... ...y me acompañan pues la directora del centro... ...Patricia, que lógicamente era una reivindicación del centro educativo... ...el acondicionar, humanizar, revitalizar... ...lo que sería esta entrada principal del colegio Al-Ándalus... ...y a su vez también me acompaña el proyectista... ...un arquitecto de San Pedro Alcántara, Andrés Mateo... ...que realmente tiene que ver con muchos de los proyectos... ...que se está realizando en San Pedro... ...y que busca fundamentalmente... ...ante estas actuaciones pues como él mismo definía... ...actuaciones de cirugía urbana... ...de re-naturalización, de revitalizar... ...toda esta zona porque hay que recordar que aquí nos encontramos... ...en esta superficie, en esta obra que tiene una superficie... ...de 575 metros cuadrados... ...pues nos encontramos que estaba ocupada por una grande jardinera... ...construida hace muchos años, muy degradada... ...y que realmente se convertía en lugares que no se utilizaba... ...eran lugares que le faltaba luminosidad... ...y era un poco accesible, entonces se planteó este proyecto... ...que consistía fundamentalmente en potenciar esta entrada... ...del centro educativo y del tránsito de los peatones de la zona... ...y la primera actuación era la eliminación de estas grandes jardineras... ...respetando por supuesto todo lo que son las especies arbóreas... ...las palmeras, que lógicamente se van a construir jardineras... ...en todo su entorno, se va a pavimentar... ...y se van a crear una especie de sendas, de caminos... ...que van a estar conectados con bancos... ...porque precisamente una zona de estancia de los padres... ...como decíamos anteriormente, y madres para la entrada y salida... ...que a su vez también muchas veces... ...la salida y recogida de excursiones, también se producen aquí... ...pues se van a instalar 22 bancos... ...en este caso va a cambiarse completamente lo que es la red de riego... ...se va a cambiar también la red de alumbrado público... ...con la instalación de 11 farolas tipo LED... ...la instalación de papelera, aparcamientos también para bicicletas... ...que lógicamente la entrada a un centro escolar... ...también es importante... ...y en definitiva una actuación de calado... ...porque se ha intentado combinar, recuperar un espacio urbano... ...hacer la vida más amable... ...tanto para los miembros de la comunidad educativa... ...el Colegio de Andaluz como para los vecinos... ...pero especialmente que sea mucho más accesible... ...que sea mucho más amplio... ...que tenga mucha más luminosidad... ...y sobre todo que sea una recuperación de una zona verde... ...conjugando lo que es la función del circuito... ...peatonal de movilidad para todos los que transitan... ...por esta zona... ...y sobre todo que una obra muy importante que recordar... ...que es una actuación que tiene un plazo de ejecución de dos meses... ...un presupuesto de 175.000 euros... ...y que tiene previsto la empresa constructora... ...que para finales del mes de octubre estará totalmente finalizada... ...y ya pues podrá realizar el centro... ...la vida cotidiana y lógicamente las molestias... ...que le puede generar esta actuación. Que no mucho más que añadir lo de lo que ha dicho Javier... ...el punto de encuentro de los padres... ...que la entrada sobre todo y la salida... ...así que deseando que ya esté esto en marcha... ...para poder usarlo también. ¿Cuál era la demanda del centro y qué problemáticas generaba? Sobre todo era la suciedad, es lo que ha comentado Javier... ...que eran jardineras que realmente no se usaban... ...y luego también había muchos perros que hacían... ...lo típico, la caca, no se recogía, mucha basura... ...entonces quieras que no, en la entrada de un centro... ...que se pueda observar eso tampoco queda... ...educativo ni bonito, ¿no? ...como lo queramos llamar. Así que... ...posible también como zona de estancia, ¿entendido o no? Efectivamente, sobre todo que se formaba mucho jaleo... ...y no había espacio suficiente para dejar a los niños... ...con los bancos pues se podrán sentar, esperar el autobús... ...los padres también que es muy llamativo... ...la excursión de su hijo y se amontonaban aquí... ...sobre todo en la carretera... ...así que muy bien, en ese sentido genial... ...deseando que esté ya para poderlo usar. Un mes que viene. Sí. Soy Andrés Mateo, el arquitecto... ...y bueno, el encargo sobre todo era hacer una ciudad más humana... ...más amable, yo creo que es lo que hemos intentado... ...un espacio que estaba degradado y sin uso... ...integrarlo y que pueda ser compartido por todos los ciudadanos... ...y en particular por los que más usan esta zona... ...son los padres del colegio. A nivel técnico lo que hemos tratado es naturalizar la zona... ...en mantener la vegetación... ...e incluso le vamos a incorporar algunas más añadiendole... ...y sobre todo hacerla accesible por todos sus espacios... ...para que pueda ser usada en todo momento... ...por cualquier traseúnte o por los que aquí mismo van a estar. ¿Qué superficie es? La superficie que estamos actuando son 500 y pico metros... ...y bueno, es una superficie virtual... ...porque en el fondo al abrirse el espacio a la calle... ...pues realmente es como amplía la zona, ¿no? ...la calle está estrangulada por una jardinera... ...a tener un espacio que le integra... ...realmente el espacio virtual es mucho mayor... ...que el que se interviene. ¿Cuántas jardineras y cuántos bancos, no? Bueno, si os podéis fijar en el proyecto... ...el proyecto tiene, hace, parece como un piano, ¿vale? Está un poco, tiene la idea, ¿no? Una idiosincrasia de unas franjas verdes... ...que vamos a ir jugando con la solería... ...vamos a ir jugando con la solería... ...de tal manera que parece que es la tecla de un piano... ...y entonces vamos haciendo franjas verdes... ...para ir protegiendo los árboles que tenemos... ...y por otro lado, pues... ...no podemos nunca dejar atrás el tema de la accesibilidad... ...con lo cual, tenemos que hacer con una pavimentación... ...que cualquier persona pueda ser apto en usar este parque, ¿sabéis? ...además de eso, pues bueno, estas franjas que vamos haciendo... ...que el proyecto es como un peine... ...como un las teclas, un piano, vengo diciendo... ...pues tiene unos bancos adaptados también... ...sonas de bicicleta, porque la idea es que participen los chavales... ...y que sea una zona, pues, de encuentro... ...donde cuando acaban el colegio puedan sentarse... ...puedan interactuar y estar y no... ...no es un parque simple, sino es un sitio de descanso... ...de relax, de todo lo que necesita la sociedad... ...para interactuar en el aire libre.